Soy orgullosamente landivariana porque aquí aprendí que los conocimientos y las habilidades que tengo no son para servirme a mí, sino para ponerlas al servicio de las otras personas y así construir un mejor país. Cuando yo decidí estudiar la carrera de Ciencias Políticas y Sociales, mi interés era entender el mundo. Yo quería saber y entender por qué el mundo y este país eran tan desiguales y tan injustos. La carrera de Ciencias Políticas aquí en la Landívar me ayudó, me ayudó a tener herramientas para comprender el poder, para comprender las estructuras que hay en este país y al mismo tiempo que me dio conocimientos, también me dio muchas experiencias. Yo empecé trabajando mucho en temas anticorrupción, estuve en una organización que justo trabajaba en ese tema, en recibir denuncias de personas que estaban viendo corrupción en sus comunidades, en puentes. Yo ahí recuerdo que yo todavía estaba en la Landívar, estaba estudiando, entonces me recuerdo que combinaba mucho ese trabajo con la universidad y me recuerdo de algún curso de metodologías, de investigación, que precisamente para mí era como muy revelador al final cómo la investigación podía ayudar a encontrar estos presuntos casos de corrupción y poder llevarlos al final al sistema de justicia. Como profesional de las Ciencias Políticas yo aporto al país acercando la política a las personas, como les comentaba para mí la política y la comunicación son muy importantes, entonces a través de diferentes procesos de comunicación, a través también de diferentes procesos de formación, actualmente en mi trabajo que es la organización Instituto 25A, hacemos muchos procesos con vecinas y vecinas de la ciudad de Guatemala para precisamente acercar la política a las personas y cuando decimos acercar a la política a las personas es simplemente reconocer que en nuestra vida cotidiana muchas de las situaciones que nosotros vivimos han pasado y pasan por decisiones políticas de otras personas.